¿Qué cosa nadie parece tener en cuenta de un apocalipsis zombie? A medida que los zombies pierden peso gradualmente, sus pantalones deberían caerse. Y ahora tengo una imagen pegada en mi cabeza de una horda de zombies tropezando con sus pantalones. Gracias. Bicicletas. La gasolina se acabará en unos años y todos dependeremos de las bicicletas para huir de los malditos. Además las bicicletas son totalmente silenciosas y si les atrae el ruido, has eliminado ese problema. Agua potable. He visto en películas o programas de zombies que los personajes beben agua del lago estancada y fangosa. Me parece que solo están pidiendo morir o enfermarse gravemente de disentería. Además, si alguien matara a un zombie cerca de una fuente de agua, incluso una gota de sangre podría tener el poder de infectar a todos los que bebieran de ella. Ese es un punto reprimente bueno. No se puede saber si hay un zombie más arriba infectando toda el agua. Una historia divertida. Solía ser cadete del ejército y estábamos haciendo una expedición en el verano a través de Dartmoor. Todos los que no estaban conservando su agua correctamente decidieron beber de un arroyo y estaban tratando de señalar a todas las personas que todavía bebían de sus botellas por ser maricas. 20 minutos más tarde llegamos más arriba del arroyo para encontrar un cadáver de oveja en descomposición con sus intestinos colgando en la corriente. Plataformas petrolíferas. Cualquiera que haya estado en una puede confirmarlo. Esas cosas son ciudades flotantes. Leí este libro de zombies llamado Mar de los Muertos y terminan en una plataforma petrolera a salvo hasta que un día una gaviota se estrelló muerta y decrépita en la plataforma. Y cuando tratan de salir o llegar allí son empujados por esta enorme cosa en el agua, que resulta ser una ballena zombificada. Eso es interesante porque en Guerra Mundial Z es casi todo lo contrario, uno de los lugares más peligrosos para estar era el agua, debido a la enorme cantidad de muertos que flotaban en el océano y caminaban por el fondo del mar, ocasionalmente trepaban por los costados de los barcos y demás. ¿Quién diablos está cortando el césped de todo el mundo? No importa qué programa de televisión o película veas, el césped se mantiene inmaculado. ¿Cómo? Las cabras. Zombies vegetarianos. Barcos. ¿Quiere sobrevivir al apocalipsis zombie? Roba un yate. Los zombies no nadan. Incluso en la ficción en la que pueden sobrevivir a las presiones del océano y caminar por el fondo del mar hasta las islas, no pueden nadar hasta los barcos que están lo suficientemente lejos de la tierra. En una línea similar, llegar a un lugar muy aislado y remoto. Obviamente está el problema de cultivar alimentos y mantenerse caliente y todo eso, pero todo el mundo parece tratar de encontrar inmediatamente algún lugar templado y poblado. Somos más inteligentes que los zombies. Podemos averiguar cómo sobrevivir en la naturaleza. Ellos morirán de hambre, por depredadores o simplemente no podrán superar obstáculos como ríos rápidos y acantilados. También las vallas. Y trampas. La persona que piensa en hacer estas cosas sencillas siempre es vista como una especie de dios de la supervivencia en las películas. ¿Así que elegiste rodear la horda que estaba atascada en ese valle en lugar de atravesarla directamente para ahorrar 10 minutos? ¡Brillante! ¿Racionaste tu comida y pasaste desapercibido la mayor parte del tiempo? ¡Qué locura! ¿Y qué es esto? ¿Una herramienta casera? No puede ser. Me vuelve loco. Me voy a Grande Ail, Los Ángeles. Volaría el puente en cuanto llegara allí. Además, todas las casas están elevadas. Además volaría las escaleras, uso escalera de cuerda. Además, elegiría una casa cerca del puerto deportivo. Si alguna vez llegan a la isla, me subo a un barco y me dirijo a una de las muchas plataformas petrolíferas del golfo. Hay abundancia de peces cerca de ellas, solo necesito recoger agua de lluvia. Tendré un sistema de transbordadores cerca del puente. Hay muchos recursos alimenticios en la isla, así que solo hay que llevar alcohol para cuando lleguen los huracanes. Haremos una fiesta de huracanes en la tienda de comestibles y trataremos de no morir. Nos vemos allí. La vivienda sería finemente asequible en Nueva York de nuevo. La mala vista es una sentencia de muerte. Una vez que no sea seguro usar tus lentes de contacto, estás atascado con las gafas. Si se rompen o se rayan las gafas de mono que queden inutilizables, estás muerto. Estaba totalmente en contra de la cirugía ocular con láser hasta que leí este comentario. Creo que esto se olvida fácilmente. Especialmente cuando muchos nerds dicen, Urur no puedo esperar al apocalipsis zombie y muchos de nosotros usamos gafas. La gente con ortodoncia. Cuando tu ortodoncista tiene ganas de cerebros, tus opciones para quitar esos brackets se vuelven limitadas. Soy consciente de que se pueden quitar en casa, pero realmente es un tema que nunca he visto ni siquiera insinuado en las películas o historias de zombies. Una vez tuve una paciente que se quitó los brackets con unos alicates. Cuando le pregunté por qué dijo, ya no quería tenerlos puestos. Oh, vale. Creo que los bichos serían un problema. Los zombies son cadáveres en descomposición con moscas zumbando alrededor de ellos todo el día. Si una mosca come carne de zombie, presumiblemente esa mosca se convierte en zombie y podría infectar a una persona sana. Las picaduras de mosquitos. Mosquitos zombies. Honestamente, prefiero suicidarme. El zombie, como especie, está diseñado para el fracaso. Su principal fuente de alimento, el humano vivo, es también su único método de reproducción y su depredador número uno. Ese depredador es más inteligente, más rápido, tiene más movilidad, es probablemente más fuerte y más creativo de lo que puede ser. Y se le puede enseñar, en un tiempo ridículamente corto, a matar a un zombie desde 50 a 100 metros de distancia, con una fiabilidad razonable. Como tener que luchar contra un león cada vez que quieres tener sexo o comer un sándwich. Siempre escucho a la gente decir que simplemente vendrán al extremo norte de Canadá para estar a salvo de los zombies. El 99% de esta gente no tiene ni idea del frío que hace a guión 40 C cuando no hay civilización que mantenga la calefacción. El invierno matará a más gente que los zombies. Creo que en Guerra Mundial Z, el libro, había un capítulo sobre esto. La gente se fue a Canadá una vez que el brote comenzó en el verano, y estuvieron bien hasta que llegó el invierno y la comida comenzó a agotarse. Pero la comida no se agotó, solo encontraron nueva carne, que antes era tabú comer. Los zombies cortan el césped porque saben que si no lo hacen, las plantas mutarán en extraños lanzaguisantes gigantes y otras plantas evolucionadas específicamente para matar zombies. La vida útil de la gasolina. Por sí sola, la gasolina tiene una vida útil de unos tres meses. Después de eso, comienza a descomponerse químicamente. Las mezclas de etanol pueden durar incluso menos. ¿Cuántas películas de zombies has visto en las que alguien llega a una gasolinera y, de alguna manera, se llena el depósito de gasolina mucho después de que la plaga de zombies haya arrasado la zona? Esa gasolina es inútil. Y eso es antes de que lleguemos a la cuestión de cómo es que están funcionando las bombas. Me siento mal por los animales en el zoológico. También las prisiones. No es amable llamar a la gente en la cárcel animales. Una vez que el virus zombie aparezca, eso no significa que otras enfermedades, peligros naturales, lesiones accidentales y los animales depredadores ya no existan. Tampoco tendrás fácil acceso a cosas como las vacunas contra la gripe, el peróxido de hidrógeno, etc. Además, mucha gente dice que una vez que el virus zombie llegue, se refugiaría en un Costco o algo así debido a todos los suministros. Sin embargo, lo que no entienden es que todo el mundo se va a refugiar en un Costco y creo que aunque deberías tener un equipo de supervivencia zombie contigo, definitivamente no quieres a media ciudad en tu escondite. Personalmente, voy a ir a un Dino Mart o algo así cuando el virus zombie ataque. Nadie va a saquear un Dino Mart. Lo rápido que la naturaleza recupera la tierra. Si dejas las casas abandonadas durante un par de meses, cosas como el moho, las alimañas y los bichos empiezan a entrar. Dale un par de años y las plantas pueden incluso empezar a crecer dentro a través de enredaderas y otras cosas. Rara vez vemos a alguien con algún tipo de discapacidad temporal o menor en las películas de apocalipsis zombie. ¿Qué pasa cuando el tipo con lentes de contacto no tiene sus gafas con él el día que comienza el apocalipsis? Ups, supongo que esa mujer con un dispositivo intrauterino tiene que tenerlo en su cuerpo para siempre. ¿Una persona con tornillos en la pierna para curar huesos rotos? Esos también se quedan ahí. El olor. Entre los cadáveres animados que se pudren y que la gente que no puede bañarse durante semanas, todo el mundo va a pasar mucho tiempo vomitando por el hedor. Nadie puede acostumbrarse completamente a ese nivel de hedor. Deberías investigar lo que pasó en Verdun en la Primera Guerra Mundial. Creo que se sorprenderán las horribles condiciones en que la gente puede vivir. 1. La cantidad de veces que golpean a los zombies en la cabeza sin protección en las manos. Los nudillos se raspan con facilidad por los puñetazos y, enhorabuena, ahora eres un zombie por dar un puñetazo a uno. 2. Golpear la cabeza de un zombie con un objeto contundente creará un spray o niebla de sangre. Si esto entra en tu sistema respiratorio estás infectado. 3. Todos son siempre muy ruidosos. Siento que soy el único que susurra. Pest. Cállate. Si no te has dado cuenta hay zombies por todas partes. Condones y anticonceptivos. Lo último que querría en un apocalipsis zombies son bebés o abortos. Almacénalos. En el apocalipsis los condones van a valer oro. No menos importante es que los condones no lubricados tienen un montón de otros usos además de los sexuales. Retención de agua, hasta 2L, esas cosas reclimentes se estiran. Son un poco frágiles en esta función. Como un globo de agua, poner el condón lleno dentro de un calcetín de tamaño adecuado es una buena manera de evitar que se rompa. Asegúrate de atar la boca del preservativo alrededor de un palo o un lápiz para poder abrirlo de nuevo con facilidad. Como el elástico de un tirachinas. Tres preservativos anidados uno dentro de otro en cada brazo de un tirachinas, para un total de seis preservativos, con un poco de cuerda que los une en el centro, hacen un tirachina sorprendentemente bueno que puedes usar para cazar animales pequeños. No con piedras, o no, estarás usando dardos de madera o hueso blanqueado a mano como estos, con suficiente poder de penetración para matar a un pequeño animal o incomodar seriamente a un humano. Cubierta de boca para armas de fuego. Debería explicarse por sí mismo, mantén la suciedad fuera de tu arma poniendo un condón sobre la boca del cañón y atándolo con un poco de cuerda. Elástico médico. Los preservativos pueden utilizarse como bandas elásticas en una férula o vendaje. Funda o envoltorio para el teléfono. Si tu zona todavía tiene servicio de telefonía móvil, esto será de gran valor. Que no va a ser divertido. Va a ser horrible. Reclimente no entiendo a la gente que parece gustarle la idea de un apocalipsis zombie y que piensan que sería juegos y diversión. Solo veo que quieren tener la fantasía de matar toneladas de personas sin la culpa. No conozco a nadie que reclimente quiera que ocurra, pero puedo empatizar. Creo que en parte es una sensación de que la vida moderna nos acorrala en la rutina, y en esta situación de repente te enfrentas a la aventura, a situaciones de vida o muerte y, sí, a la violencia libre de consecuencias morales y legales. Por supuesto, la realidad de perder seres queridos y enfrentarse a la muerte y a las heridas a diario quitaría rápidamente el entusiasmo a cualquiera, pero puedo ver como la idea de saquear tiendas y casas, moverse de pueblo en pueblo, desarrollar un grupo de supervivientes muy unido, usar tus habilidades para fabricar armas y defensas contra un enemigo, etc. Puede parecer atractiva en comparación con un trabajo de 9 a 5 todos los días. Creo que esta es una de las razones por las que las historias de tipo apocalipsis, no solo las de zombies, son tan populares. Que si los zombies se sienten atraídos por el olor de la sangre, entonces los individuos que menstruan estarían jodidos. A menos que tengan tampones. Eso es algo que no había pensado en almacenar en exceso en caso de apocalipsis zombie. Estos también podrían ser utilizados para establecer trampas para zombies. Reddit, el único lugar donde una discusión sobre el apocalipsis zombie profundiza en la posibilidad de usar tampones ensangrentados como trampas. ¿Qué otra cosa nadie parece tener en cuenta? Deja tu comentario y dale un like al video si te ha gustado. Gracias por ver el video.